Asoma la primavera y con ella el riesgo de incendio en varias provincias del país. Pero ¿vos sabés qué son los incendios forestales? ¿Qué los provoca y cómo prevenirlos? Te lo cuento en un toque. Los incendios forestales son fuegos que se propagan sin control a través de bosques, llanuras, pastizales y pasturas. En el mundo estos incendios constituyen la causa más importante de destrucción de bosques y causan daños ambientales irreparables. En un incendio forestal no solo se pierden árboles y matorrales sino también casas, animales, fuentes de trabajo e inclusive vidas humanas. Entre diciembre y marzo las provincias del sur argentino tienen un elevado riesgo de incendios forestales. Desde octubre hasta marzo el NEA y Buenos Aires son las que cuentan con mayor riesgo. Por último desde las primeras heladas de mayo y hasta noviembre transcurre la época de peligro en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe y todo el norte del país. En estas temporadas hay que evitar fumar y arrojar las colillas o fósforos al suelo, tirar basura que sirva a la combustión y hacer fuegos debajo de los árboles o en lugares que no están habilitados. Y si estás en una ruta y ves un incendio, avisa enseguida. Y con razón me dirás, esto no pasa solamente en Argentina. Claro que no. En agosto de 2019 se registraron más de 30.000 incendios en la selva amazónica, lo que representa 2 millones y medio de hectáreas. Según Greenpeace las principales causas fueron el avance de la producción intensiva y la deforestación descontrolada. Entre julio de 2019 y mayo de 2020 se quemaron 10 millones de hectáreas en Australia y se llevaron la vida de 1.200 millones de animales. En California los incendios Caldor y Dixie ya arrasaron con más de 400.000 hectáreas este año. Y seguramente pensarás que el fuego, el primer gran descubrimiento de los seres humanos, no puede estar siendo utilizado intencionalmente para provocar los incendios, ¿no? Más o menos, solo un pequeño porcentaje es producido por causas naturales como rayos o combustión espontánea. Más del 95% de los incendios forestales son producto de la mano humana, según detalla un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En un gran porcentaje se realizan para destinar estos terrenos a otras actividades como agricultura, ganadería e incluso proyectos inmobiliarios. Pero no son la única causa. También son producto de la negligencia por fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y de instalaciones eléctricas con falta de mantenimiento. La deforestación es uno de los factores que favorece a la propagación del fuego y a que no sabes qué país está entre los 10 que más deforestan del mundo. Y sí, adivinaste, Argentina. Y a eso se le suma un contexto propicio. Otra vez con el cambio climático. Y sí, es que el aumento de temperaturas y la ausencia de lluvias son el escenario ideal para que el fuego se propague. Y no va que siempre va alguien y enciende la mecha. El cambio climático nos cambia las condiciones en las que estamos acostumbrados a vivir el clima. Y de vuelta, no es que dos o tres grados más y bueno, hace más calor. No, acá la Patagonia viene con temperaturas muy altas durante todo el verano y eso hace que de repente está bien. Si vos estás ahí no es que la estás pasando mal, al contrario. Pero condiciona para que si se prende un incendio alcance altas temperaturas. Eso sumado a los vientos complicó mucho la cuestión. En diciembre del año pasado se modificó la ley de manejo de fuego, donde, a nivel nacional me refiero, donde se establece que un área quemada no puede sufrir un cambio de uso de suelo por al menos 30 años. Entonces, esta es una muy buena ley desde el punto de vista que posiciona la temática ambiental por encima de los intereses económicos que hubieran detrás de querer cambiar el uso del suelo. Especialmente, sobre todo, sobre aquellos lugares naturales que se quieren conservar y se quieren proteger de un eventual cambio de uso del suelo hacia la urbanización o hacia otras actividades productivas. El fuego no perdona nada. Ni bosques, ni pueblos, ni futuro. A estas alturas está claro que tenemos que tomar decisiones sostenibles y decidir entre el valor incalculable de los bosques nativos, los humedales o negocios que terminan en pocas manos. ¿Y vos qué pensás? ¿Está la humanidad preparada para recuperar el equilibrio en el ambiente? Si te gustó, suscríbete. Hacé clic en la campanita de acá abajo para enterarte cada vez que subimos un video nuevo.